Los sábados. Vamos a arrancar el fin de semana recorriendo El Galpón, un lugar repleto de historias. Hola a todos, soy Martita. El Galpón. Un beso. Caminando por un lado. Saludando para el otro. Estoy feliz de estar aquí, gracias a ustedes. Vamos a vivir el fin de semana con la música que te gusta escuchar. Hola a todos, soy Miley Cyrus y en tu radio escuchas El Galpón. Maulicio Tiberi y todo el equipo de CMT Contenidos te invitan a arrancar los sábados con todo. Hola Pequeño Monstruos, this is Lady Gaga. Hola, me llamo Camila. Hola, soy Nico Borí desde Chile. El Galpón, un lugar repleto de historias. Los sábados, El Galpón. Desde las 10 y hasta el mediodía. ¡Prendete!